1. ¿Tienes alguna religión? Lo único que debes saber es que para encontrar al Señor Todopoderoso y recibir toda bendición de su parte, no necesitamos de una religión, sino de una relación con Él. Basta solamente que creas en Jesucristo, Yahshua Hamashiach en el hebreo, como tu único Señor y Salvador, para que consideres que fue Él quien ha permitido toda esta situación dolorosa en tu vida, para que vengas a Él. Porque así ha dicho, Juan 6.37, todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí, no los echaré fuera. Oremos, Padre amado, reconozco a Jesucristo, que es Yahshua Hamashiach, como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber permitido que a través de su sacrificio en la Cruz del Calvario, yo sea libre y me encuentre justificada delante de ti. Vengo confiadamente porque sé que tú me enviaste a Él y de ninguna forma me echará afuera. Confío en que mis oraciones serán escuchadas y respondidas porque me has elegido. Consagro lo que voy a aprender en este libro a tu voluntad y a tu verdad. Sé que tal vez encuentro posición en el camino. Sé que el enemigo de mi alma querrá poner duda y confusión cuando me encuentre frente a circunstancias difíciles, para dejar de leer tu palabra y no llegar a conocer la verdad que me hará libre y restaure todas las áreas de mi vida, incluido mi hogar y matrimonio. Pero confío en que tu Espíritu Santo, que es Ruach HaKodesh en el hebreo, tomará el control y me revelará todo secreto. Expongo ante tu trono de gracia todas y cada una de mis necesidades. Te pido que tomes el control de toda mi vida. Abre en esta hora mi entendimiento. Quita todo estorbo que impide el fluir del Espíritu Santo en mi persona. Permite que puedas recibir tu palabra y verdad sin que mi intelecto humano, la sabiduría adquirida en el mundo, mis emociones, la naturaleza pecaminosa, mis creencias, costumbres e ideas interfieran. Renuncio desde ahora al orgullo, a la soberbia, a la necedad y a la justicia propia, para dar paso a lo que tú quieres hablarme a través de este libro. Me someto a ti. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y lo poseas. Te entrones en él y con ello me des la revelación de la palabra que se encuentra en la Escritura. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Fundamentando mi fe en su promesa. Infinidad de mujeres y hombres de todas partes del mundo, cuando nos encontramos ante el dolor de ver destruidos nuestros hogares, ante enfermedad, ante situaciones económicas desesperanzadas, ante traición, abusos, decepciones, infidelidad conyugal, conflictos que parecen no tener fin, nos vemos en una terrible necesidad de Dios. Si hoy tú te encuentras buscando su auxilio, es precisamente porque él ha permitido, aunque no sea su voluntad por ahora, la maldad en tu vida para acercarse a ti. O seas 2.14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Todos nacimos con la necesidad de buscarlo, sin embargo, mucha gente ha decidido en su corazón no tomarla en cuenta y suplir ese vacío que únicamente él puede llenar con las cosas que ofrece este mundo, llámese alcohol, mujeres, vicios, dinero y placeres. Hoy puedes estar segura de que si lo estás buscando a él y estás leyendo esto, es porque el Padre te ha elegido y te ha llevado al único camino para acercarse a él, Jesús, que es Yahshua HaMashiach. Juan 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por ello que lo primero que debiste o habrás de hacer es aceptar a Jesucristo como único camino. Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquellos que aceptamos y creemos en la Escritura, seguimos este camino en obediencia y fidelidad. No importa lo que creamos, pensemos o hayamos aprendido anteriormente. No importa la religión a la que pertenezcamos. Si seguimos esta verdad que Dios ha establecido, estaremos en condiciones de recibir todo aquello que el Padre tenga para nosotros. Muchos han hecho de la religión algo así como buscar al genio de una lámpara. Basta con que afirmemos creer en un Dios para pretender que podemos ser acreedores de su ayuda. Pero esto no es así. De hecho, nos damos cuenta que en muchas iglesias de distintas denominaciones existe un fuerte orgullo al pretender que cada uno tiene la verdad y con ello menospreciamos las creencias de los demás. ¿Qué te hace acreedora de recibir las promesas y las bendiciones de Dios? Seguir lo establecido en su palabra a través de la Santa Escritura, escrita por hombres como tú y como yo, pero inspirada por el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Ya hablaremos más adelante de la profundidad inmutable de la veracidad de la Biblia. Por ahora, debes encontrarte en la seguridad de afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Siguiendo este principio, sabremos que el estudio de este libro nos permitirá conocer el carácter y la naturaleza de Dios, el Dios de Israel, aquel que le dio promesa a nuestro padre Abraham de tenernos como descendencia. Fundamentando las promesas referentes al matrimonio. Sin duda alguna, tienes este libro en tus manos por la necesidad de reconstruir un matrimonio que actualmente se encuentra en ruinas, o tal vez a los ojos de los demás y los tuyos propios, ya ni siquiera existe. Tal vez estés atravesando por problemas de infidelidad conyugal. Tu esposo decidió abandonar tu hogar y vida junto a ti y tus hijos para estar en brazos de otra mujer. Tal vez ahora tenga intenciones de formar otra familia o ya le esté formando. Tal vez llegaste incluso al divorcio. Te sientes vacía y sin esperanza. Aquí está la respuesta de Dios. Muchas mujeres me escriben a diario preguntando si será la voluntad de Dios que luchen o no por su matrimonio, dado las circunstancias traumáticas y desesperanzadoras que están viendo con sus propios ojos y el dolor que les causa. Hoy y siempre hemos tenido a nuestro alcance acceso a conocer la voluntad de Dios, no sólo referente a nuestro matrimonio, sino a cada circunstancia que enfrentemos en nuestra vida. La clave está por supuesto en conocerla. Si no conoces lo que Dios dice, establece y opina del matrimonio, te encontrarás en una situación sumamente vulnerable donde serás presa de toda clase de doctrina humana, de pensamientos, emociones e ideas que te lleven no sólo al fracaso matrimonial, sino a la destrucción de tu vida, la de tus hijos y tus generaciones futuras. Los verdaderos hijos de Dios y aquellos que hemos sido testigos de su poder y gloria donde sea manifestado, sabemos que debemos establecer una conexión con él. Es por ello que en este libro no vas a encontrar doctrina humana, sino principios bíblicos únicamente, para tener una relación con el Todopoderoso. Ya que las doctrinas son manipuladas por los hombres, mientras que los principios bíblicos son eternos. Por ello, quien vive doctrinas es influenciable por ideas humanas y comúnmente se frustra al tener conocimiento, pero sin ver frutos y resultados satisfactorios en su vida. Quien vive principios bíblicos forzosamente ver reflejado en su vida el fruto y la gloria de Dios. Juan 15 del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La voluntad de Dios respecto al matrimonio ya fue establecida por Dios. Mateo 19.6. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún nombre lo separe. Esta es incluso una orden de parte de Dios. ¿Por qué has dudado de este principio? Muy probablemente sea porque tus ojos están puestos en las circunstancias actuales y el dolor que experimentas. Tu esposo y tú han cometido demasiados errores que parecen insuperables. Parece que el adulterio de tu cónyuge o su conducta hacen imposible que su matrimonio vuelva a ser como al principio. Déjame decirte que si eres hija del rey de reyes y te dispones a conocerle y obedecerle, su voluntad, ningún nombre lo separe, se cumplirá en tu vida. Esto no depende de lo que haga y diga tu cónyuge. Al todo poderoso le basta que uno de los dos esté dispuesto a buscar la restauración para hacer que el otro esté dispuesto. Sé que te has enfrentado a muchos consejeros, inclusive cristianos, pastores, maestros de la fe, aún personas que predican en grandes ministerios, quienes te han dicho que tu esposo tiene una voluntad y que es libre de elegir el quedarse contigo para amarte o permanecer al lado de la otra persona. Yo me enfrenté a lo mismo por parte de mis propios pastores, hermanos de la iglesia y qué decir de la gente que no teme a Dios. Consejos como Dios aprueba el divorcio si hay adulterio. Dios quiere verte feliz. Él no desea que sufras. Dios tiene algo mejor para ti. Tu esposo no vale la pena. Nunca va a cambiar. No debes someterte a un marido incrédulo. Me bombardeaban constantemente. Por supuesto, Dios nos ha dado una voluntad. La voluntad de decidir creerle o no, seguirlo y obedecerlo o no, porque es respetuoso de su ley. No quiere transgredirla. En el caso del matrimonio estableció leyes espirituales. La obediencia de estas leyes o no serán la consecuencia del éxito o fracaso de un matrimonio. Dios estableció leyes para todo y precisamente esa su ley a la que siempre se mantendrá fiel. Números 23-19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Segunda de Timoteo 2-13. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Obviamente, si nosotras cumplimos con la ley que ha establecido referente al matrimonio, veremos su respuesta. Ahora, muy probablemente encuentres en ruinas tu matrimonio porque tu esposo y tú no cumplieron con lo que Dios estableció. Ambos conyugues fallaron y lo que vives ahora solo es el resultado de lo que sembraron en el pasado. Gálatas 6-7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Durante la lectura de este libro, iremos profundizando en las leyes espirituales referentes al matrimonio. Una vez que conocemos, creemos, aplicamos y obedecemos estas leyes, Dios asegura la victoria. El Señor nos da segundas oportunidades, pero no como lo argumentan algunos consejeros que alientan a dejar el matrimonio con la esperanza de encontrar a alguien mejor. La oportunidad que Dios te da es que puedes conocerle y aprender de él todas las herramientas espirituales que ha dejado en su palabra para vencer todo el mal sobre tu vida y matrimonio, aunque por ahora tu esposo no lo quiera. Pastor Ana, me he acercado a Dios. Siempre estoy llorando y llorando, pero mi matrimonio está destruido. Mi esposo ya vive con otra mujer. Dice que no me ama. ¿Aún debo luchar por mi matrimonio? La respuesta de Dios es sí. Debes luchar porque su voluntad perfecta se cumple en tu vida, matrimonio y familia. Dios desea bendecirte, desea prosperarte en todo lo que hagas. Tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios endereza caminos. Salmos 32.8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que andarás. Sobre ti fijaré mis ojos. La oportunidad que Dios te da es que a partir de hoy seas obediente a su ley. No importa lo que estés atravesando ahora. Dios puede cambiar tus circunstancias en un instante si decides obedecerle en todo. Jeremías 32.27. He aquí yo soy Yahweh, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Leyes espirituales para el matrimonio. Génesis 2.24. Y se unirá a su mujer y les hará una sola carne. Es indispensable ahora que entiendas y creas en este principio, esta primera ley espiritual que Dios estableció para el matrimonio. Una sola carne. En la Biblia, Dios llama carne a tu cuerpo físico, que alberga tu alma y espíritu. Nosotros somos seres independientes de nuestros esposos en alma y espíritu, pero en nuestro cuerpo somos uno solo. En el mundo espiritual, ante los ojos de Dios, de los ángeles y de todo ser espiritual bueno y malo, nos vemos como una sola persona con nuestro esposo. Primera de Corintios 11.11. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Esta es la cobertura que Dios brinda en el marco del matrimonio y la seguridad que tenemos al presentarnos delante del Padre al hacerle una petición de restauración matrimonial. Debes conocer tu posición o identidad en Dios para no ser engañada por el enemigo. Es un terrible engaño el pensar que puedes seguir tu vida sin tu cónyuge y, de hecho, volver a unirte con alguien más cuando de verdad te encuentras en el camino de Dios. La Biblia se verá que una mujer creyente puede separarse por un tiempo cuando existe riesgo emocional y físico hacia ella o alguno de los miembros de la familia, pero esto deberá ser ocupado para permanecer en oración. Primera de Corintios 7.11.12. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. No hay texto bíblico que respalde el hecho de que un creyente puede volver a unir su vida en matrimonio a otra persona mientras el primer esposo viva. La separación, si así se decide, traerá como consecuencia el hecho de saber de antemano que Dios ordena que deberá permanecer sin casarse. Por supuesto, el desconocimiento de la Escritura a este respecto y la desobediencia ha hecho que el cristiano actual y la iglesia moderna pasen por alto las leyes espirituales establecidas por Dios para el matrimonio. Puede irte muy bien ignorando la palabra de Dios, como a la mayoría del mundo le va bien y prospera en el mundo. La Escritura afirma que ellos aquí en la tierra ya tienen su recompensa. O sea, el Señor permite, aunque no sea su voluntad, que obtengan aquello que anhela su necio corazón, pero no les concede el don de disfrutarlo. Por ello vemos muchísima gente con mucho dinero, fama y éxito en el mundo, pero por su pecado nada les satisface, aunque aparenten lo contrario, porque no tienen a Dios en su vida realmente. No le tomaron en cuenta. Otros, aún llamándose cristianos, infringen la ley de Dios llamando su caso especial y una acepción a la regla. Recordemos Hebreos 13.8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Romanos 2.11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Todos somos llamados a recibir la victoria en las promesas de Dios. Si no vemos la victoria es sencillamente porque decidimos no creer a su palabra o ignoramos parte de ella y por eso tomamos la decisión de hacer lo que nuestro corazón dicta y no lo que Él ordena. Dios escogió una persona para ti, a tu esposo. Si estás ahora en su camino, debes entender que Dios te conocía desde el vientre de tu madre. Jeremías 1.5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Al casarte y unirte en una sola carne con esa persona, ambos hicieron un pacto entre ustedes delante de Dios. Cuando legalizamos nuestra unión delante de una autoridad, se estableció el pacto matrimonial, el cual Dios siempre va a respaldar. Cuando hicieron esto, se presentaron dos testigos, el Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh y el Espíritu de Muerte. Ellos son los testigos del pacto que hicieron y la Biblia establece que son los únicos que deben estar presentes en la disolución del mismo. Pero Dios ha dicho, lo que yo he unido no lo separe el hombre. Así que solamente la muerte es el único testigo que puede disolver el pacto. En la escritura, existe una sola cláusula en la que puede interpretarse que Dios está de acuerdo en la disolución del vínculo matrimonial. Se trata de una excepción muy distinta a la que la mayoría de las doctrinas actuales malinterpretan, ya que actualmente en el mundo del creyente se han creado diversas doctrinas que aprueban el divorcio. Pero recordemos que las doctrinas son manipuladas por los hombres. En la iglesia se han infiltrado muchos falsos maestros, haciendo de los fieles presas de sus doctrinas a través del espíritu de error, que el apóstol Pablo evidencia en varias de sus cartas. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Segunda de crónicas 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En capítulos siguientes encontrarás un estudio profundo de la escritura referente al divorcio. Esta información y la revelación del Ruaja Kodesh, que es el Espíritu Santo, hará que no seas presa de este espíritu de error. Debes tener especial cuidado de todo lo que permites recibir en tu espíritu de la gente que alega venir en el nombre de Cristo, para no caer en lo que al apóstol Pablo tanto le preocupaba. Segunda de Corintios 11, 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este pasaje nos muestra que nosotras somos responsables de lo que toleramos, escuchamos y recibimos de otras personas, como hermanos en la fe, así llamados maestros, apóstoles, ministros, profetas y siervos que debemos predicar, así sea en grandes iglesias o en ministerios famosos. Recuerda, todo lo que tus oídos escuchen, debe examinarse a la luz de la escritura para no ser engañada. Con ello no quiero decir que sea malo interesarte en lo que otros dicen acerca de la voluntad de Dios, ni que debes salir corriendo de tu congregación y juzgar a tus pastores, hermanos y líderes. Lo que Yahweh nos dice aquí, es que aún en la iglesia hay gente que se encuentra infiltrada para hacernos caer en el error y sacarnos del propósito de Dios. Por ello la escritura afirma en Mateo 10.16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Tampoco ignoremos lo dicho en Mateo 13.30 respecto a las dos clases de personas que se encuentran en una iglesia. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diría a los cegadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Analizando todo esto que acontece en la iglesia moderna, sobre todo en las que han adoptado un liderazgo coach, que se basa mucho en la psicología más que en la palabra de Dios, no es de extrañar la respuesta que Yahshua dará a aquellos que han seguido esta doctrina del error, suplicando en aquel día los lleve junto con él. Mateo 7.22-23 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerdo una ocasión en consejería matrimonial, una hermana cristiana se acercó a mí desconsolada. Asistí a una iglesia con su esposo e hijos. El esposo también decía ser cristiano. Después de varias situaciones conflictivas que tuvieron en su matrimonio, el esposo decidió abandonar su hogar para establecer una relación con otra hermana de la misma iglesia en la que se congregaban. Los pastores aceptaron la nueva unión debido a que la hermana con la que se fue el esposo era una mujer con varios años en el evangelio. Se hacía llamar incluso profeta de Dios, y era miembro activo de esa congregación, al grado que predicaba en el altar algunas veces. El esposo abandonó a su esposa y todos sus deberes hacia sus hijos. Cuando la hermanita me escribió dijo, ¿qué hago hermana? Mi esposo ahora dice que se va a divorciar de mí para casarse con ella. Tal vez no era la voluntad de Dios que fuera mi esposo. Ahora solo tengo un terrible dolor en mi corazón al ver mi familia destruida y a mis hijos sin un padre a su lado. También estamos pasando muchas carencias económicas por esta situación, donde mi esposo lleva el dinero que gana a la casa de la otra hermana. Me parecía increíble que esto sucediera en una iglesia cristiana, donde se predica la palabra de Dios. La hermanita me mostró mensajes confrontando a la hermana que sostenía la relación con su esposo. Estos decían, entiendo tu situación hermana, pero yo no tengo la culpa de que tu esposo se haya enamorado de mí y yo de él. Solo le pido a Dios que se haga su voluntad. Hermosa, la voluntad de Dios ya está expresada en la Sagrada Escritura. No cometerás adulterio. No serás desleal con la mujer de tu juventud, como dice Malaquías 2.14. Si alguno cree que puede seguir caminando de la mano de Dios sin arrepentirse de sus pecados e incluso justificarlos, nada le impedirá vivir engañado hasta encontrarse frente a Yashua el día del juicio de su alma para que se cumpla su palabra en Mateo 7.22.23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas tres personas fueron víctimas del engaño. Nunca volví a saber lo que hizo la hermana que me llamó. Muy probablemente, al desconocer las leyes espirituales referentes al matrimonio y lo que Dios establece, estuvo de acuerdo y cedió el derecho al enemigo en la destrucción de su hogar. Hoy, Dios quiere que entiendas que tú poses todo su respaldo para restaurar tu vida y matrimonio. El enemigo, Hasatán, ha engañado aún a los escogidos debido al desconocimiento de su palabra. Oseas 4.6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Al Señor le duelen nuestro sufrimiento, la injusticia en nuestra vida y los planes de mal que el enemigo tiene para nosotros. Cuando estamos en el camino, siempre ocupa lo malo para hacer algo bueno como dice Romanos 8.28. Sin embargo, es nuestra responsabilidad no comer todo aquello que veamos por ahí. Debemos aprender a discernir lo falso de lo verdadero. Mucha gente tiene acceso a una Biblia. Conoce la letra escrita. Por ello vemos que muchos saben de memoria capítulos enteros, pero el entendimiento y sabiduría no ha sido revelado a causa de la falta de arrepentimiento de sus pecados. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7.15-20. Recuerdo una congregación donde el pastor hablaba acerca del perdón en el matrimonio. Sin embargo, el pecado abundaba en la iglesia. Tiempo después, supe que la pastora era su cuarto matrimonio. No debemos juzgar al hombre, pero sí debemos juzgar lo que el hombre dice. Mateo 23.2-4. Tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Los verdaderos hijos de Dios sabemos que la escritura no puede ser analizada y entendida en base a nuestro intelecto humano, inteligencia o nivel de estudios, sino a través del Ruaj Hakodesh, que es el Espíritu de Dios, que nos ha dado el Todopoderoso al momento de recibir a Yahshua en nuestro corazón. Primera de Corintios 2.10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. A partir de ahora, sabes que si crees y obedeces todo lo que el Señor establece en su bendita palabra, tu vida y tu matrimonio están restaurados. Una sola carne. En el mundo espiritual, esta ley implica que lo que hagas a partir de ahora repercutirá también en tu esposo. Empieza por obedecer las leyes de Dios referentes al matrimonio y observa cómo tu propia carne, tu esposo, también lo hace. Primera de Pedro 3.1. Asimismo vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos, de modo que, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Esto me atrevo a decir que es inmediato. Por supuesto, seguir los principios bíblicos no es nada sencillo, pero podemos si nos tomamos de la mano de Dios. ¿Qué significa este pasaje en primera de Pedro 3.1? Es la promesa que Dios te hace para que desde hoy te concentres únicamente en tu conducta, ya que esta va a ser el medio por el cual Dios traerá a tu esposo a sus pies y, por supuesto, una añadidura será la restauración de tu matrimonio. Muchas, al principio de nuestro proceso, tratamos y suplicamos por todos los medios que alguien le hable a nuestro esposo de Dios. Nosotras mismas nos esforzamos en hacer que se interese en la Escritura. Cuando nos hemos afanado en esto, aún no hemos entendido este maravilloso principio bíblico y lo único que vemos es a un esposo más endurecido referente a las cosas de Dios. Ahí está la clave. Piensa por simple lógica. Tú alegas ser hija de Dios, cristiana, temerosa de Él. Alegas haberlo aceptado y le dices constantemente que quieres que sea Él el centro de tu vida. Imagina ahora a aquellas mismas mujeres que dicen lo mismo, pero sus acciones dicen lo contrario. Estoy cansada, me rindo, no aguanto, tiro la toalla. No conoces a mi esposo. Lo único que podría decirles es que ellas no conocen al Dios vivo. Pero descuida, lo irás conociendo si te dispones a hacerlo. Medita ahora. Dios te ha dicho que tu esposo será ganado a través de tu conducta. No será por lo que algún pastor le diga, tampoco por lo que te esfuerces en llevarlo a la iglesia. Mucho menos por lo que supliques a Dios que haga que cambie. La venda le será quitada cuando tu conducta sea la que Dios quiere que sea. Es todo. Por supuesto, debemos mantenernos en oración por nuestros esposos, pero lo principal es entender que este proceso es tuyo. Dios te metió en Él y está permitiendo que sufras porque necesita que tengas el carácter que Él desea. Que te conviertas en la esposa, madre, hija, hermana que Dios desea para que sus bendiciones vengan por añadidura a tu vida. Busca su reino primero, como dice Mateo 6.33. ¿Qué pasará el día que tengas a Yahshua de frente en el día del juicio de tu alma? Y te pregunté, ¿por qué tu esposo nunca llegó a mis pies? Si yo te di el secreto, te enseñé la verdad. Concluimos entonces que la restauración matrimonial, más que un deseo, es una orden y la respuesta que nuestro Padre traerá a tu obediencia fiel y sincera. ¿Qué más necesitas para dejar de dudar? Que su voluntad es que tu matrimonio sea restaurado, no importa la condición en la que se encuentra ahora. Habla con Dios. Padre, concluí este breve capítulo que me habla acerca de tu voluntad para mi matrimonio. Hoy, tu verdad me ha hecho libre y ha traído paz a mi alma. Hoy, has establecido la identidad que tengo en ti como tu hija. Has establecido la identidad que tengo en ti como esposa. Te agradezco por cada promesa que me has dado. Abro mi corazón y atesoro esta verdad. La establezco en mi mente para no caer en el engaño. A partir de hoy, cierro la puerta al consejo impío. A toda duda que hay en mi corazón y en mi mente respecto a la veracidad de tu palabra. Hoy declaro con fe tu palabra sobre mi vida, sobre mi matrimonio y sobre mis hijos. Hoy sé que el enemigo ha querido derribar mi fe en ti y en tu poder a través de las declaraciones de otras personas que no te conocen realmente. Te pido perdón por haber creído en algún momento por mi desesperación y actuando en base a mis emociones y a la situación no tenía esperanza. Hoy elijo creerte solo a ti. Camina y actuar en la fe que me has dado. Declaro que a partir de hoy renuncio a toda duda y me abro a la verdad y a los principios espirituales que me darás a conocer para activar la victoria que tengo en tu hijo Yahshua. Sigue mostrándome las armas y verdades espirituales para no ser vencida, para mantenerme firme y así alcanzar aquello que quieres darme. Un esposo fiel, el sacerdote de este hogar que ahora se encuentra en ruinas ante mis ojos. Declaro que mis propios juicios o mi razonamiento humano ilimitado no impedirán que tu voluntad se realice en mi vida y en mi matrimonio. Te suplico todo lo anterior en el poderoso nombre de Jesús el Mesías. Yashua HaMashiach en el hebreo. Amén.